Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Sí, ya sé que es lunes de puente, pero de todas maneras aquí están las breves del Ángel. Y comenzamos con la mañanera de López Obrador. Se dijeron muchas cosas, todas con respecto al sistema energético. ¿Por qué? Porque hoy se conmemora el 81 aniversario de la expropiación petrolera. Por eso estuvieron ahí Rocío Nale y Octavio Romero acompañando a López Obrador. El primer asunto que se trató es con respecto a los contratos que se firmaron después de la reforma energética de Peña Nieto. Se dijo, se van a respetar todos, nacionales o internacionales. También se anunció que ya se está trabajando en 13 nuevas plataformas de extracción profunda y 14 ductos para distribución nuevos para Pemex. Rocío Nale anunció que hoy comienza el proceso de licitación para la famosa refinería de Dos Bocas. Se dijo, va a ser invitación restringida y Rocío Nale dijo que invitó a las cuatro mejores empresas del mundo. ¿Cuáles serán? Ya lo sabremos. Y también se anunció que más o menos para 2020 las seis refinerías que hay en el país van a estar completamente rehabilitadas. Para evitar esto que nos sucede hoy, también lo dijo la secretaria, el 80% del combustible que consumimos es importado. ¿Usted lo sabía? Ah, y no podemos dejar de mencionar la expectativa que hay en el aire, porque hoy va a ser el evento conmemorativo en Tula, Hidalgo, el de la expropiación petrolera. Pero la incógnita está en, ¿irá o no irá Romero de Shams? ¿Usted lo invitaría? Ayer fue el evento especial por los primeros 100 días de gobierno aquí en la capital de Claudia Sheinbaum Pardo. Se reunió la clase política, se hicieron muchos anuncios, como en todos lados. Destacamos algunos asuntos importantes que creemos son logros. 25 mil millones de pesos de ahorro del presupuesto de la capital. Se mejoró la distribución de medicamentos a todas las farmacias y hospitales del gobierno de la Ciudad de México. También se habló con respecto a los 16 programas sociales que se eliminaron porque estaban dedicados a la compra del voto. Y, muy importante, se restituyeron al servicio de la seguridad pública a 1.400 policías que estaban como escoltas particulares. Todo esto está muy bien y todo lo que anunció, maravilloso. Sí, nada más que si no mejora la seguridad y ella misma acepta que ese es su gran reto, su gran pendiente. Todo lo demás importa poco. Y mire, París, que siempre es un paraíso. Bueno, pues ahora resulta que tuvo vandalismo muy, muy severo por las protestas recientes de este sábado de los chalecos amarillos. Este movimiento que empezó en octubre del año pasado en contra de las disposiciones del gobierno de Macron, sobre todo el impuesto al carbón, la subida en los combustibles, cosas que bien podrían suceder o suscitar lo mismo aquí en México. Pues allá las protestas son cada sábado y este sábado estuvo turísimo en Campos Elíseos. Esta es muy buena y ya se la habíamos anunciado desde el viernes. Alexa Moreno se metió una vez más a la final de salto de caballo en la Copa Mundial de Gimnasia en Azerbaiyán. Bueno, pues el sábado en la final logró el tercer lugar. Así es, una medalla para México y más puntos en su carrera para Tokio 2020. Es un orgullo nacional. Sígale los pasos. Otra buena de los jóvenes mexicanos. Y estos son del Politécnico Nacional. Fíjese por qué hay que invertir en la educación pública. Es importantísimo. Estudiantes del Poli descubrieron que pueden detectar con un 95% de efectividad el cáncer de pulmón sin necesidad de una biopsia. Y esa es la nota. Solamente analizando los resultados de tomografías. Esto es un hito auténticamente. Y son mexicanos del Poli. Y mire, para cerrar le dejamos esto que está usted viendo aquí. Si tiene usted 245 millones de pesos disponibles, pues los puede destinar en algo así. Se llama La Voiture Noire. Y es el modelo más reciente de Bugatti, esta marca francesa, que está reconocido como el auto más caro de la historia hasta el momento. ¿Qué le parece? ¿Le gusta o no? Como de ciencia ficción, ¿verdad? Estas son las breves del día de hoy. Bienvenidos a La Realidad. Soy César Aldama. Compartan y si quieren más información, angelmetropolitano.com.mx Chau, chau.